Encontrar el cuerpo sin vida de una persona siempre va a ser perturbador, pero encontrar el cuerpo de una niña y sin cabeza supera los límites. Y esto es justamente lo que pasó con nuestra Jane Doe del día de hoy. Una niña fue encontrada bajo estas condiciones, se creyó que el caso se resolvería pronto, pero a la fecha, no hay pista de quién puede ser. St. Louis Jane Doe. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Caterines y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. Antes de empezar te recuerdo que tengo muchos más videos como este, te dejo la lista de reproducción y de igual manera te dejo mis redes sociales para que me vayas a seguir por allá porque te subo contenido diferente. Y si este tipo de videos te gustan, suscríbete a este canal como lo ves por acá y activa la campanita de notificaciones y sin tanta conversación, vamos a empezar. Todo sucedió justamente a finales del mes de febrero, pero del año 1983, cuando dos hombres saqueadores de estas personas que se dedican a entrar a propiedades abandonadas, viejas, a buscar cosas que puedan ser de valor y así robarlas. Ellos entraron a esta casa de estilo victoriano que se encontraba evidentemente abandonada y no solo eso, se estaba desmoronando básicamente. Acá adentro a la hora de encender un cigarrillo fue que vieron en el sótano de este lugar el cuerpo sin vida de una persona y este cuerpo no tenía cabeza. De hecho lo que es esta casa al día de hoy ya no se encuentra, fue demolida. Hicieron un edificio de departamento si no me equivoco y resulta hasta algo tétrico porque la elección de colores e incluso hasta las ventanas son algo similares a lo que fue en ese momento esa casa. Lo que ellos vieron en ese lugar fue un cuerpo que tenía las manos atadas hacia atrás, una persona que tenía un suéter amarillo y vieron que no había rastros de la cabeza. Inmediatamente salieron asustados, temerosos, impactados por el hallazgo, claro está, de lo que habían visto para llamar a la policía y que se hicieran presentes en el lugar. Probablemente los policías cuando iban de camino hacia la escena pensaron que sería un caso que se resolvería pronto, tal vez estaban buscando formas de cómo hallar la identidad de la víctima, quién era. Y es que probablemente alguien iba a hacer un reporte de desaparición que pudiera calzar con las características de la persona hallada en esta casa. Sin embargo, un reporte de desaparición con estas características nunca se dio. Al llegar a la casa vieron exactamente lo que habían descrito los dos hombres que habían entrado anteriormente. El cuerpo de una persona con sus manos atadas hacia atrás, de hecho se ató con un hilo grueso de nylon en color rojo y blanco, con un suéter amarillo en color UV que de hecho estaba lleno de sangre y no tenía absolutamente nada más de ropa, lo que dejaba ver que se trataba de una mujer. En un inicio pensaron que era una mujer que se trataba de brindar servicios carnales a cambio de dinero, sin embargo, cuando voltearon el cuerpo, se percataron de que esta persona, esta mujer, no tenía los senos desarrollados. Lo que dejaba a la vista es que se trataba de una niña preadolescente. Para poder investigar y determinar cuándo falleció esta persona, se hicieron pruebas de moho en el jardín botánico de Missouri, lo cual reveló que ella habría fallecido aproximadamente unos cinco días antes de haber sido hallada. Lo que se concluyó definitivamente es que no se le quitó la vida en un lugar, en la escena, en esta casa donde fue encontrada, sino en otro lugar, ya que en esta escena habían apenas unas gotitas de sangre para la magnitud de sangre que pudo derrochar el cuerpo. Y es que también se pensó que se hizo de esta manera porque a la hora de cortar la cabeza, que de hecho fue un corte muy delicado, muy bueno, muy fino, muy bien pensado, después de esto lo que se hizo fue permitir que el cuerpo drenara toda la sangre y una vez que la sangre estaba drenada fue que la llevaron hacia esta casa. Pronto se llegó a determinar que tenía entre 8 y 11 años de edad. Muchos apuntan a que su edad realmente eran los 10 años. Se trataba de una preadolescente con ascendencia afroamericana y también había sufrido de abuso carnal. Adicional a lo único que aportaba que era su suéter, también tenía sus uñas pintadas con dos capas de esmalte rojo, pero ya estaban ligeramente despintadas. Se tomaron todas las huellas necesarias, también ADN, y realmente no había ninguna marca distintiva o alguna cicatriz o algo por el estilo para ayudar a identificar de una forma más rápida. Sin embargo, de lo que sí había evidencia es que ella tenía espina bífida oculta. Su altura era aproximadamente de metro 47 a metro 68. Realmente cuando se hizo el descubrimiento, se empezó a buscar por la zona, preguntar, incluso en las escuelas, se preguntó si existía alguna niña que hiciera falta que no hubiese ido más a la escuela en estos días con las características, las pocas características que se tenían de esta persona y la respuesta fue negativa. No se hizo ningún reporte de desaparición que pudiera coincidir. Así que realmente el caso se vino a enfriar rápido. Para este momento cualquier recurso iba a ser importante, sí iba a dar con alguna pista adicional. Así que se envió la suéter y también la cuerda de nylon hacia una psíquica para que pudiera hacer su trabajo. Sin embargo, el suéter y la cuerda no fueron devueltos y es que se cree que nunca llegaron hacia su destino, que se perdieron en paquetería. Lo cual resulta triste porque ahora hay técnicas en las cuales se puede extraer ADN de lugares muy ocultos, muy oscuros, muy adentrados. Y uno de estos lugares podrían ser las cuerdas que se utilizaron para atar sus manos. Por otro lado, también se hizo comparación entre las personas que estaban desaparecidas y demás. Sin embargo, varias niñas fueron descartadas y no hay ningún otro match que pueda ser relevante para este caso. En algún momento se llevó a sospechar de Vernon Brown, que Vernon de hecho era un hombre que le había quitado la vida anteriormente a niñas y se creyó que se podría tratar de él, ya que por la zona él habría estado en el momento de los hechos. Se dice que las víctimas de Brown son entre 3 a 5 personas. Sin embargo, fue ejecutado por el asesinato de Janet Perkins, quien tenía 9 años. Que todo sucede en 1986, cuando Vernon llevó a la niña dentro de su casa, le ordenó a sus hijastros que se encerraran en el cuarto y llevó a la niña al sótano, la amarró y le quitó la vida estrangulándola. Posteriormente, hallaron el cuerpo en dos bolsas de basura. Por otra parte, Brown declaró haberle quitado la vida también a otra mujer, quien tenía 19 años y nunca mencionó a San Luis Jando. Así que me deja pensando, ¿por qué él vendría a confesar dos crímenes? Incluso confesó un crimen que había hecho anteriormente con esta chica de 19 años, pero no declaró lo de San Luis Jando. Él indicó que había estado bajo el efecto de las drogas cuando sucedió lo de Perkins y que tuvo un blackout que ya no supo qué fue lo que sucedió. Así que, ¿será que tal vez si este hombre estuviera vinculado, o sea, también bajo el efecto de las drogas, tuvo otro blackout y no se acuerda absolutamente nada de lo que pasó con San Luis Jando? Eso me parece muy poco probable, así que yo creo que descartaría a Vernon Brown como posible culpable del homicidio de San Luis Jando. Posteriormente, se exhumó el cuerpo en el año 2013 para poder hacer pruebas de isótopos para ver en qué lugares pudo haber estado esta niña, de dónde pudo provenir, en qué estados, en qué ciudades. Y se determinó, según lo que indica el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que estuvo por el medio oeste y el medio atlántico. Por ejemplo, podemos hablar de Pensilvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Wisconsin y de Indiana o Virginia Occidental. Hasta la fecha del día de hoy no ha habido más pistas para poder dar avance con este caso. Creo que lo positivo de esta investigación es que sí se pudo extraer ADN y también las huellas. Así que tal vez con esto en algún futuro este caso se ha investigado más a profundidad y con el ADN que ya se tiene, sea posible crear un perfil genealógico y saber de dónde proviene, quién fue su familia y demás. Tal vez si esto nos lleve a una verdadera respuesta. Lo que me entristece un poco es que no hubo un reporte de desaparición que coincidiera con esta niña y me preguntaría por qué, siendo una niña tan pequeña, por qué nadie la habría reportado. ¿Tú sabes de alguna persona desaparecida que podría encajar con las pocas características que tenemos? Si es así, déjamelo abajo en los comentarios para darnos retroalimentación. Espero que este video te haya gustado muchísimo, que haya sido informativo para ti. Si es así, ya sabes, regálame un like, compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón. Yo por un par de te dejo las mías por acá y es muy importante que te suscribas a este canal así como lo ves por acá. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video y no te olvidarás absolutamente nada. Y te recuerdo, todos los viernes son viernes de caso, así que nos vemos en el próximo video. Bye! 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 Bye!